Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal personal. Hoy os traigo un vídeo muy cortito, pero a la vez especial. ¿Por qué? Pues porque he conseguido todos los cascos y armaduras de los especialistas. Una cosa que me ha costado muchísimo, pero por fin puedo desbloquear los clasificados. Chicos, muchos de vosotros me habéis preguntado, oye Black, ¿qué es eso que me aparece cuando completo un especialista clasificado? Pues lo consigues cuando obtienes todos los cascos y armaduras de todos los especialistas. Aquí tenéis ese cuadro blanco que lo tendrán que arreglar porque queda un poquito feo. Pero vamos a ver los desafíos de clasificado, que son los de héroe. Obtienes, por ejemplo, el casco de héroe cuando consigues 6 bajas con las puas gravitatorias en una partida. Y eso lo tienes que hacer 6 veces. Estas cosas me van a costar muchísimo tiempo, lo estoy viendo. Y por ejemplo, aquí tienes 4 bajas con la hiperactividad, eso en 4 partidas. Lo de héroe que yo sepa en casi todo son las armaduras y los cascos en dorado. Uno solo, evidentemente. Y os lanzo una pregunta. ¿Queréis ver todos los especialistas en héroe? Yo creo que es una cosa muy interesante, me va a costar muchísimo tiempo, pero va a estar muy muy chula. Por cierto, disculpad porque ayer no subí la vídeo, pero es por este motivo. Porque he estado viciado con los puntos dobles, intentando subir el prestigio al máximo posible. Me he desbloqueado ahora el Cruyff en el siguiente prestigio, por si os lo estáis preguntando. Y ahora quiero conseguir todos los especialistas en héroe. Yo creo que me va a costar mucho, pero merece la pena. De hecho, cuando este vídeo acabe vais a ver el casco del lanzallamas en héroe. Justo cuando lo consigo, tenéis que matar a 6 enemigos en una partida con el lanzallamas. Y eso hacerlo 6 veces. De hecho, yo creo que el que más me va a gustar es este que estáis viendo, el Reaper. Va a estar muy muy guapo tener todos los personajes en héroe. Y era esto lo que quería traeros para que no tengáis más dudas. Para que sepáis lo que tenéis que hacer. Os va a costar muchísimo tiempo porque son 800 bajas con todos los especialistas. Eso, con armas normales, da igual el arma que sea. Pero después tenéis que hacer desafíos especiales. Matar, por ejemplo, con el lanzallamas, como estáis viendo. Con la ola de calor, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vais a ver aquí la racha de 6. Matando a 6. No hace falta que sean seguidos. Pueden ser, por ejemplo, la activas una vez matas a 2, la activas otra vez matas a 4. Eso da igual. Pero aquí consigo los 6 seguidos. Y de hecho, veis que la partida iba lagadísima diciendo yo. ¡Ah! Digo, no puedo con tanto lag. Pero por fin consigo este casco de héroe. Lo vais a ver ahora mismo a continuación. Como es dorado y plateado. No sé, están muy muy guapos. Y la verdad que estoy súper contento de ser de las primeras personas que consiguen los especialistas en héroe. Bueno, estoy en eso, ¿no? Pero ya por fin tengo todo lo de clasificado, desbloqueado. Y chicos, para acabar este vídeo, porque se me hacía corto, os he dejado una racha que me ha gustado muchísimo. Así que, una cosa antes de despedirme. Mil gracias por 30.000 suscriptores. Soy geniales. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima. Raper abanido. Raper caído en bomba. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.